¡Aplausos! ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Se levanto yo! ¡Hombre, rápido! ¡Pues arriba, ¿eh? ¿No llega de eso? ¡No! ¡Que sí! ¡Que se va a picar! ¡No! ¡Que se va a picar! ¡No! ¡Un euro! ¡Un euro! ¡Un euro! ¡A que no llegáis! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Claro! ¡Hostia puta! ¡Ya empiezan a tirar estos cabrones! ¡Aplausos! ¡Míralo! El tío, entonces, el hijo puta, ya se ha puesto la música y ha empezado a tirar. ¡Venga, va! Pues se ve que el que tiró aquí, el metro, para hacer la carrera, se equivocó y le salió en su vida. ¡La madre que me parió! ¡Qué manía no hacer las carreras subiendo! ¡Vamos a ver, Robert! Te voy a tirar una cuerdecita y tú me llevas. ¡No! Yo te la tiro a ti. Pero aquí estamos. En el típico momento que no tendría que salir en el vídeo. Tendría que salir en las eliminadas. Aquí. A ver. Padeciendo juntos. Andando un poco, pero oye. ¿Andando? No somos los únicos, eh. No somos los únicos. ¿Sabes lo que dicen te? No hay muchos controladores. Sí, mira. Mira, mira. ¡Vamos, vamos, vamos! Todos andando. Y nosotros corriendo muy fuerte, que les estamos sacando 3 minutos por kilómetro. A 3. A 3. Y me dice. Y me dice. Tío Valentín. Ha sido un placer. Chao. Me voy. Cuando nos veamos en Lugo, ya vamos a hacer unos percebiños. Y no ha habido percebiños. Y ha petado. ¿Y te va en Pep? ¿Qué pasa? Tengo un buen vídeo que no me traes más. ¡Ay, Pep, hombre! Sácame a Víctor y estará contento, tío. Mira. Hostia. Hostia que me metes en un marrón, que yo estoy con Isostar, cabrón. Que te pague Isostar, a ver. Nada, pero me va bien. Hostia. Hostia. A ver. Isostar. Isostar. Os quiero con locura. Amigos. Amigos. Hostia puta, Nanu. Nanu. Mira. Me acaban de hundir estos cabrones. Ahora os diré una cosa. Muchas cosas vosotros, pero estoy seguro que el caballo toma Isostar. ¿A que sí? Ha dicho que sí. Ha dicho que sí. Oye, pues espera que aquí hay que hacer presentaciones oficiales. Ahí está Robert Mayoral 31. Que yo cuando vi arroba Robert Mayoral 31, digo 31, que es la edad. Y me dice, no, es en centímetros. Y yo digo, ¿cómo? Y de repente se cae el jabón al suelo, lo recojo y ahí entendí que eran los 31. Arroba Saleta Castro. Ahí estamos. Y aquí, arroba Iron Triax. Y la X es esa que dice, ¿de lo porno o de qué? No, esto viene de un Hotmail de hace ya más de 10 años. Hostia. Se quedó el mail. De la época de ligar por Messenger, ¿no? Ay, marranote. Esto es muy alto, tío, pero luego lo sale todo el mundo. Aquí un poquito de Isostar. Ay, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Oh, petao. Sí, a ver. Venga. Vamos fuerte. A mí me habían dicho que por aquí había Estrella Damp. Ay. Va adelante. Siguiente. Siguiente. Siguiente, sí. Ay. Venga. Hasta luego. Me vas a contar cómo va el ritmo. ¿Cuántos kilómetros llevas? No, 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 no. Estás haciendo la de 12, te queda la mitad. Llegaremos bien, ¿que sí? Venga, va. Yo voy tirando. ¡Hasta luego! Mira. Hija de puta. La saleta esta va de que... Ay, pues yo soy de Ponteved. Y entonces hoy yo hacemos un poco la Percebeira. Y de repente te pega unos hachazos la tía que no veas. Mira. Pechangueros o Forja. Venga. Ay. Home, hay una estelada por aquí, ¿eh? ¿Qué hemos de hacer? ¿Tenimos presa o no tenemos presa? Hombre, una mica, ¿no? Porque si tenemos presa, vamos hacia adelante. Venga. ¡Venga, que hay ánimos! ¡Venga! ¡Venga, que hay ánimos! ¡Oh, oh, oh! ¡Se nos mete la bruja! Les voy a decir a los de Alimenta que me dejen finito como saben. ¡Ojo, Vistaca, señora! ¡Ojo! Hostia, Dios, Can Ruti, ¿no? Veo que eso es el hospital de Can Ruti, en Badalona. Ay. Esta gente la toca. Investigación sobre el cáncer. La verdad es que allí, de los sitios de España, donde la tocan más, un aplauso para esta gente. Que se le ocurran, salvan vidas y hacen cosas muy bonitas. Y cuando dice, ya está su vida... ¡No! ¡No pasa! Con el chaval. Que dice que nos vamos para Lanzarote. Y Lanzarote 2014 me va a dar cerito y canta. ¡No! Que el hijoputa está muy fuerte. La primera vez, ahora lo hablábamos. La primera vez que coincidimos fue ahí, en un trail en Colserola. Sí. Luego ahí, en una cata de minimalismo de Merro en el club. Y el cabrón se ha animado. Sí, sí, me ha animado a que estigo, eh. Nos animamos juntos. Además, coño, tío, si vamos iguales. Sí, sí, vamos. Con el bus, con esto. Igualito. Hostia. Venga, va. A correr un poquito. Vamos para allá. Vamos para allá. Mira, mira, Saleta. 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 Mira, no puede, no puede. Mira, si me hace trampa todo el rato. Me hace... Me hace... Me hace trampa. Me hace trampa. Me hace trampa. ance, no puede cedera. Pero, ya está. Ahí está. Ahí está. ¡Ahhh! ¡Vaicos! ¡Va路én, v relamos! ¡Es übril! mira con el Robert y la pequeñita venga 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 bien venga amigos juntos mira mira vamos a preguntarle a Valenti a ver como la ha visto 30 segundos que tal señora pues mira, la vivencia muy bien parecía que era un paseo y me pasean los cojones porque los cuantos primero subiendo juegan los más y los más y los más y no llega a mi por cierto Tienen que hacer una denuncia Tienen que hacer una denuncia Saleta me ha dicho Que voy a esperar toda la carrera Los huevos A los 5 kilómetros me dice La única cosa que aprendí va a decir en catalán Valentín, pizza Hija de puta Pero eh, pero me van a chatar Bueno, muchas gracias a todos Enhorabuena Valentín, enhorabuena Petro Enhorabuena a todos, muchas gracias